El presidente del directorio nacional de Gana, licenciado Andrés Rovira Canales y el director nacional de organización, doctor Nelson Guardado, dieron la bienvenida a la ex alcaldesa del municipio de San Francisco Morazán, en el departamento de Chalatenango, María Petrona Vázquez de Alvarado, quien decidió incorporarse el trabajo del partido Naranja. La ex edil agradeció la apertura que ha mostrado Gana al abrirle las puertas, sin embargo no quiso hablar respecto a los motivos que le impulsaron a dar el paso. Razones hay muchas, que no las voy a decir aquí directamente, pero sí he sentido la necesidad de estar trabajando por mi gente y creo que este partido me ha abierto las puertas, por lo que agradezco que también confían en mí, confían en el liderazgo que he tenido en mi municipio y que a petición también de la misma gente, de mi pueblo, pues ellos quieren que me vaya, pero no por arena ya, por cuestiones de problemas que se dieron ahí, los cuales no lo voy a decir acá, pero sí me siento contenta, pues conozco también al licenciado, igual que al doctor, pues sé que son personas que realmente valen la pena, que sé que esto va a ser un boom para los de mi partido anterior, pero al menos tengo la fe puesta primera en Dios, luego pues en el partido y en mi trabajo que voy a comenzar desde este momento, que ya voy a comenzar a hacer la parte organizativa del municipio. Queremos agradecerle esa confianza que la señora Vázquez tiene con nuestro partido, porque sabemos del liderazgo que ella tiene en el municipio de San Francisco, Mora Sánchez, La Tenango. Nos complace mucho porque sabemos que el trabajo que se está haciendo en ese departamento va a obtener los resultados que nosotros queremos en las próximas elecciones. decirle, señora Vázquez, señor alcalde, que el partido Gana es un partido de puertas abiertas, que no le cierra las puertas a nadie por el mismo hecho de que en nuestro eslogan dice que el partido Gana es el partido de todos, es un partido de compromiso, es un partido de esperanza y eso nos motiva a seguir trabajando por dejar un mejor El Salvador para nuestros hijos. Sentimos complacidos que esta mañana se esté incorporando a la fila de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, doña María Petrona. Para nosotros es una lideresa que conocemos desde hace ya un buen tiempo en San Francisco, Mora Sánchez, de Chala Tenango, y por qué no decirlo en todo el departamento. Nos sentimos complacidos de esta sumatoria y estamos convencidos que ella nos decía, mi principal virtud es el trabajo. Y nosotros le manifestamos que exactamente también Gana es un partido de trabajo y por lo tanto vamos a trabajar, vamos a hacer la fórmula perfecta para poderla llevar nuevamente a la alcaldía, a la silla edilicia de San Francisco Mora Sánchez. Hacemos todo ese esfuerzo, ella tiene una cantidad de liderazgos, recordemos que ha sido alcaldesa por dos periodos y actualmente es concejal en la municipalidad. Así es que vamos a hacer ese trabajo agradecidos con esa confianza que ella también ha visto en Gana, en un partido responsable, serio, que apoya a los liderazgos en el terreno, en el territorio y ella misma ha dicho, con ese apoyo, con ese entusiasmo, con esa gana de que ustedes ven y el liderazgo que tengo en este municipio, cómo vamos a lograr para retornar la esperanza a San Francisco Mora Sánchez nuevamente. En la conferencia de prensa también estuvo presente el alcalde de Tejutla de Chala Tenango, Rafael Tejada, que mostró respaldo a la exedil. Igual este día pues estamos acompañando este paso que da la licenciada, yo la conozco muy bien por el trabajo que ella ha hecho, hemos hecho en el pasado equipo trabajando desde la alcaldía, pero en esta ocasión pues ella se incorpora y nos sumamos. Queremos decirle a la gente que nos escucha que Gana se está fortaleciendo en Chala Tenango y confiamos en Dios que con el trabajo que se va a hacer pues vamos a salir y vamos a obtener muchos municipios la victoria que tanto estamos deseando. Para el Informativo Gana, Ernesto Landos.